Es momento de conocer el algoritmo del poder con Lucas Pombo. Como sea en el mapa electoral, me refiero al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, pero con él otras estrellas, cada uno estrella en sus plazas, incluyendo al más famoso de Colombia, Alex Char. Es decir, el mejor calificado, corrijo, el mejor calificado, no es el más famoso porque está en un trabajo para tener reconocimiento nacional, pero en cualquier encuesta, en el Atlántico como gobernador o en Barranquilla como alcalde, siempre superó la barrera de los 80 y hasta 90 puntos de aceptación. Pues en ese combo hay varios que tienen aceptaciones muy altas. Fuera de ese combo y de esa reunión que usted anunció, ¿qué más ha pasado en el algoritmo del poder? Pues Julio, el algoritmo de hoy nos lleva a hablar precisamente de esa coalición que se cocina y que revelamos ayer entre los exalcaldes Alejandro Char, Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y los exgobernadores Dilian Francisca Toro, Jorge Emilio Rey y Luis Pérez. Porque como lo habíamos adelantado, se llevó a cabo una reunión en Cartagena, a la que asistieron el exalcalde Char, la exgobernadora Toro y el exgobernador Pérez Gutiérrez para hablar sobre una alianza política y le tengo los detalles de esa reunión. Supimos que la cita se llevó a cabo en la casa de quien sería otro protagonista de esa alianza. Saque papel y lápiz, el exgobernador del departamento de Bolívar, Dumec Turbay. Asistió también otro potencial protagonista, el exgobernador del departamento del Cauca, Oscar Campo. Y ojo a esto, porque asistió como invitado el senador Rodrigo Lara. En esa reunión, Julio, que se llevó a cabo ayer, le repito, en Cartagena, en casa del exgobernador Dumec Turbay, hubo también mensaje para los presentes del exalcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. El exgobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, otro superpoderoso de la región, se excusó por motivos personales, pero sigue en el juego de esa coalición regional. El menú, Julio, arroz de almendras, lomo faraón, filete de róbalo al tajine, berenjenas rellenas, brochetas de langostino y vino. También hubo dulces árabes, pay de coco y helado de vainilla. En la reunión se habló sobre la necesidad de formar una gran coalición con una bandera regional en la que podrían también participar, como lo habíamos adelantado, los candidatos designados por el Partido Centro Democrático y el Partido Conservador. Y eso no se quedó ahí, sino que se acordó hacer una nueva reunión presencial en marzo en la casa de la familia Char, ciudad de Barranquilla. Así que con la entrada en juego de estos nuevos protagonistas, los exgobernadores Turbay y Campo, la coalición crece y ahora tiene patas. Póngale atención a esto, en Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Bolívar, Cundinamarca, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Así que esto apenas empieza, pero está tomando mucha fuerza en algunas de las regiones más importantes del país desde el punto de vista electoral. Lucas, ¿sabe usted cuál fue el de los asistentes que soltó la siguiente frase? ¿Cómo hacemos para que el señor del algoritmo no se entere de esta reunión? No, imposible. El algoritmo tiene ojos en todas las reuniones. Uno dijo eso. Oye, pero ¿cómo? Oye, oye, ¿cómo hacemos? Este pelado Lucas, mañana no comente la vaina del baclava, del arroz con almendras, del enyadra, del tajine. No se puede. No se puede. El algoritmo supo hasta el postre. Helado de vainilla y baclava. Restaurante árabe y, por supuesto, anfitrión árabe. Está caminando, está caminando, ¿no, Lucas? Está caminando su coalición. Rápidamente y con agenda. Marzo, Barranquilla, anfitriones los Char. Y ahí se espera empezar a incluir a los conservadores y al Partido Centro Democrático. Así que calladitos, calladitos, van avanzando en esa consulta para marzo. Arroz, Barranquilla, anfitrión árabe.